Y V de BTS actúa sentado en Permission to Dance on Stage, ¿qué lesión tiene el idol? Tras una larga espera del show online de BTS Permission to Dance on Stage, que reunió a los integrantes del grupo en todos lados del mundo y a las ARMY en todos lados del mundo, pero ¿por qué V de BTS actuó sentado durante el concierto? Los fans extrañaron la energía y desenvolvimiento del encantador cantante en el escenario, pues en esta ocasión no pudo bailar o brincar de un lado a otro debido a problemas de salud, y V de BTS aclaró la situación con un comunicado. ¿Qué le pasó a V de BTS y qué mensaje le mandó ARMY en el concierto online? A través de Weaver se publicó un comunicado en el que explicaron que el 23 de octubre Taehyun tuvo dolores en los músculos de la pantorrilla en medio de los ensayos del concierto. Lo revisaron profesionales en un hospital y recibió tratamiento. Los doctores aseguraron que no era grave como para afectar a los huesos, pero era mejor no exponerlo a fuertes movimientos. En ese caso, le recomendaron no realizar coreografías para no desgastarse más. Javi decidió que V aparecería en BTS Permission to Dance on Stage sentado, minimizando el desplazamiento del idol por el escenario y sin poder participar en los performances organizados para ARMY. Esto es por su propia salud, concluyeron. Nos esforzaremos para garantizar que todos los integrantes de BTS puedan conocer a sus fans saludables. Muchas gracias. En su discurso final, el cantante de BTS le aseguró a ARMY que extrañaba mucho al fandom. Estaba muy triste cuando le comenzó a doler la rodilla, pues esperaba con ansias el día del concierto. Se sintió un poco mal al ver a sus colegas en el escenario desde su asiento. Tengo sentimientos encontrados. La próxima vez trataré de seguir el ritmo con los demás. Cuidaré de mí y mejoraré pronto. V prometió que para el resto de la gira de Permission to Dance on Stage daría lo mejor. Incluso prepararon solo actuaciones grupales y no en solitario para molestar el carisma de los siete. Al final le pidió a ARMY que no se enfermara y esperara la siguiente ocasión para disfrutar al lado del fandom para crear nuevos recuerdos. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii. 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii. Utiliza mi código que es kawaii147-999-247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS. ¿Y Permission to Dance on Stage? ¿Qué pasó en el concierto? ARMY quedó bastante impactada con el concierto online de BTS Permission to Dance on Stage que el grupo de K-pop preparó con cariño para sus fans. El evento desde Corea del Sur fue realizado antes de su viaje a Los Ángeles para su presentación especial. Con respecto al repertorio de canciones fueron On, Fire, Dove, Blue and Gray, Black Swan, Blood, Sweet and Tears, Fake Love, Life's Goes On, Boy With Love, Dynamite, Butter, Our Plane Part 2, Silver Spoon, This Is, Telepathy, Stay, So What y I Need You. Así como la canción Save Me Idol Young Forever Spring Day by Permission to Dance, cabe mencionar que el concierto comenzó a las 2 am. Y es que algunos de los idols del grupo surcoreano del momento estrenaron nuevo color de cabello pues Jungkook lució un pelo color menta, Shook un tono más gris, mientras que Jimin cambió su peinado por un estilo mulet. Por su parte los idols comentaron que estaban en una sala de espera mientras los peinaban y maquillaban, pero comentaron que a pesar de que fue online, les aseguraron a sus fans que harían todo lo posible para que puedan divertirse. Para la retransmisión de Permission to Dance on Stage online, los usuarios que con entrada que no alcancen a ver el evento en la fecha, será transmitido en una sola pantalla por ticket. La calidad estará en HD y se realizará el 31 de octubre a las 10 am hora coreana. Por otro lado, los idols de BTS regresarán a los conciertos presenciales del próximo mes de noviembre, bajo el mismo nombre que el concierto online, y se presentarán en 4 fechas en Los Ángeles, Estados Unidos. Recordemos que también se presentarán el 3 de diciembre en Lineup de Jingle Bell Tour, organizado por iHear Radio. De acuerdo a una encuesta realizada por la publicación británica de Nubia Magazine, para el World Tour Most Handsome Man 2021, han considerado a Kim Taehyung como el hombre más guapo de este año. El idol también cumplirá 26 años de edad y ha logrado popularidad por su gran talento junto a los demás idols del grupo, motivo por el cual el concierto online de BTS logró emocionar a ARMY con su música y coreografías, y obviamente con sus visuales. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a Facebook, facebook.com, diagonal coreymas. Y Geoffrey Juliano, el actor que interpretó a un VIP estadounidense en Squid Game, bajo fuego por su comportamiento pasado. El actor estadounidense Geoffrey Juliano, que interpretó a un VIP en la serie de Netflix de Squid Game, es criticado por su comportamiento en el pasado. Recientemente ha habido publicaciones sobre este actor en varias comunidades en línea y han llamado la atención sobre un incidente pasado que sacó a la luz su actitud grosera y abuso de poder. Según los informes, el actor estadounidense se hospedaba en Tailandia en agosto del 2007, cuando ocurrió un incidente. En el video se ve a Geoffrey Juliano escupiendo calumnias y maldiciones a otros clientes en el supermercado Big C en pantalla Tailandia. La persona que grabó el video explicó la situación y dijo, apareció de la nada y se puso en fila frente a mí. Era un cajero para clientes con 10 artículos o menos, pero arrojó 25 artículos en la cinta transportadora. Cuando otros clientes protestaron, el actor siguió maldiciendo y diciendo, vete a la mierda, soy estadounidense, hago lo que quiero, somos los reyes del mundo, ¿de acuerdo? Comenzó a filmar, pero el actor dijo, no me estás intimidando con esta cámara, soy actor. En el video se escucha al cliente anónimo responder, estoy esperando la próxima ronda porque lo que dijiste sobre Estados Unidos fue muy interesante. Luego se ve a Geoffrey Juliano maldiciendo y continuando maldiciendo al cliente, diciendo, vete a la mierda, está bien, vete a la mierda, está bien, hagamos bien claro. Puedes irte a la mierda, ¿de acuerdo? Soy estadounidense, hago lo que quiero, somos los reyes del mundo, ¿de acuerdo? Somos un asterisco asterisco profesional. Hemos llevado a ser un asterisco asterisco a nivel mundial, la mierda más alta posible en este mundo. Al final se ve al actor diciendo, la próxima vez ocúpate de tus propios asuntos y sal de la tienda. Con Squid Game ganando mucha popularidad y los actores atrayendo más atención que nunca, este incidente del 2017 había resurgido. Mostrando las malas acciones pasadas de Geoffrey, los internautas que vieron el clip comentaron, ¿ser estadounidense te permite cortar a estas personas en la fila? ¿Eso es tan grosero? ¿Cómo es este tipo un actor? Es una supremacía blanca típica y piensa que Estados Unidos es mejor que todos los demás. No es de extrañar que lo contrataran, era perfecto para el papel. Y es la misma persona del drama, LOL, actúa como los VIP de la vida real. Pues sí, a veces se me afigura que algunos villanos o algunas personas así actúan de una forma muy natural porque de cierta forma hay cierta maldad en ellos. Y bueno, yo creo que todos tenemos una cierta maldad así, pero pues muchas veces siento que los actores actúan de manera natural dependiendo de cómo son. Así que, ¿tú qué opinas acerca de esto? Obviamente no todos, no generalizo, pero sí sería interesante argumentar esto. Igual yo no soy nadie para juzgar a otras personas, pero simplemente les quería comentar esto. Soy un americano, hago lo que quiero. Y John Cook tiene un valioso mensaje para ARMY tras Permission to Dance on Stage. El Golden Magnet realizó un post en Weavers donde expresó su sentir debido a que, desde su perspectiva, había llegado tarde para dar un agradecimiento. Pues para ese momento, otros de sus compañeros ya habían saludado a ARMY. A través de las redes sociales, luego del Permission to Dance on Stage, además dijo, John Junko complementó su adorable publicación con una fotografía donde nos deja ver un poco más de su look, aunque ahora con el cabello en un tono más rubio del que lució en el concierto. Los buenos comentarios y cumplidos para el intérprete de My Time se hicieron presentes y la foto de estilo selfie recorrió diferentes redes sociales gracias a ARMY. 30